La máscara de Anonymous No, no es la máscara de Anonymous Es más, ni siquiera es la de B de Vendela Es la máscara de Guy Fawkes La máscara fue diseñada por el ilustrador David Lloyd Se describe como una representación estilizada de un rostro con una sonrisa sobredimensionada mejillas rojas y un amplio bigote con las puntas hacia arriba en ambos extremos junto con una perilla vertical puntiaguda delgada La máscara de Guy Fawkes es la representación de un conspirador inglés bienvenido de la conspiración de la pólvora quien intentó volar la cámara de los leones en Londres en 1605 Un hombre que ajuntó a sus compañeros en los años 1600 en Inglaterra planearon la conspiración de la pólvora que buscaba asesinar a su rey Jacobo I Fue torturado buscando que confiese sus cómplices y se negó a hacerlo y en el día de su ejecución se ordenó que se ejecutara con la horca Pena que sufrieron los traidores pero éste saltó del banquillo muriendo rompiéndose el cuello negándose a morir de la forma en que ellos querían para él desde este entonces su rostro es símbolo de la resistencia Bien, si la historia te gustó recuerda que mi nombre es Jorge Romero y que subo video cada semana Adiós